Hola a todos hoy voy a preparar un sabroso pollo con piña una receta fácil y súper deliciosa que te va a encantar aquí tengo media piña la vamos a pelar y cortar yo lo voy a hacer de esta manera que para mí es más fácil y rápido y recuerden antes de cortar tienen que lavarla muy bien quitamos la cáscara y cortamos en trozos pequeños este platillo es típico de la cocina nikkei es una fusión de sabores muy interesante que sé que les va a fascinar en seguida llevaremos nuestra piña a hervir así que ya tengo aquí un poco de canela y clavos de olor colocamos aquí la piña picada aquí pondré un poco de la cáscara con el fin de darle más sabor y vamos a agregar opcionalmente una o dos cucharadas de azúcar dejaremos hervir por tres o cuatro minutos y listo por este lado tengo muslos de pollo que cortaremos en tiras aunque también pueden utilizar pechuga a mí me gustan los muslos porque son más jugosos colocaremos sal y un poco de salsa de soya o sillao pimienta al gusto puede ser pimienta negra o pimienta blanca colocaremos dos cucharaditas de ajos molidos esta receta ya la tengo publicada igual se los dejo en la descripción para que vayan a ver cómo se prepara una pasta de ajo muy fácil aquí tengo un trocito de jengibre o kion lo que haremos es rallar la mitad este marinado es muy fácil y delicioso ahora llevamos al pollo al refrigerador entre 40 minutos a una hora mientras tanto vamos a picar dos pimientos pueden ser rojos amarillos verdes naranjas en fin esto si es cuestión de gustos los vamos a picar en trocitos le va a dar un sabor y color característico a esta receta a continuación vamos a necesitar cibulet o cebolla china para esta receta como casi todas las recetas que fusionan en la cocina oriental con la criolla se usa mucho la parte verde del cibulet así que no hay que desecharlo aquí en méxico no se acostumbra mucho a comer la parte verde así que se los dejo a su elección el cibulet es más discreto caracterizándose por ser más suave y delicado con sus notas aromáticas y le da un toque especial a esta receta voy a cortar de manera sesgada y reservaré para la parte final de la receta también voy a usar el tallo y el bulbo que es la parte blanca que ya está muy bien desarrollado como les digo aquí se acostumbra hacerla desarrollar a diferencia de otros países que usan más de las hojas verdes y tiernas así que no voy a desaprovecharla todo se puede comer y como ven estoy cortando en trozos medianos en un recipiente colocaremos un poco de fécula de maíz o meicena agregamos aquí el pollo que ya está marinado cubrimos muy bien y aquí hay quienes lo pasan por huevo batido hay quienes no con que lo cubran muy bien con maicena ya está vamos a freír pueden usar un wok una sartén amplia o una cacerola agregamos aceite suficiente vamos a hacer una fritura profunda así que dejaremos que caliente muy bien y colocaremos nuestra carne y este procedimiento dura entre 3 a 4 minutos va a depender mucho de qué tan dorado lo quieran ahora sí que es cuestión de gustos para mí así ya está perfecto no quiero que se seque tanto por dentro así que vamos a colocar sobre papel absorbente y seguimos friendo una tanda más usaremos el mismo aceite si lo desean para saltear las verduras colocamos el chiboulet o cebolla cambray una cucharadita de ajo molido aquí voy a agregar la mitad de jengibre que reservé usaremos un rallador o también lo pueden colocar licuado agregamos los pimientos y también un poco de ketchup una o dos cucharadas es suficiente aquí también pueden agregar salsa de tomate solo un poco para que no quede muy ácido un chorrito de vinagre o vino blanco mezclamos un poco colocamos un poquitín de sal dejaremos cocinando por dos minutos y agregaremos el líquido que usamos para cocinar la piña también pueden agregar caldo de verduras o caldo de pollo y ahora si agregamos nuestros trocitos de piña y recuerden que tienen que quitar la canela y el clavo de olor por este lado en un poco de agua colocaremos una cucharada de fécula de maíz o maicena vamos a disolver muy bien este va a ser el espesante que le va a dar textura a nuestro sabroso pollo con piña mezclamos muy bien y cocinaremos por unos 5 minutos más luego de este tiempo colocaremos un chorrito de salsa de soya y para finalizar nuestro pollo dejamos cocinar por un minuto más y listo apagamos el fuego y ya tenemos esta deliciosa receta servimos acompañado con un poco de arroz como debe ser para esta preparación esta es una receta fácil que lo puedes hacer en casa sin ningún problema y vas a ver que te va a cautivar y de esta manera vas a variar tu repertorio culinario colocamos finalmente el cibulet y un poco de ajonjolí que chulada de platillo se ve buenazo espero que me ayuden a compartirlo en sus redes sociales y por supuesto estaré atento a sus comentarios que tengan un muy buen provecho y nos vemos muy pronto aquí en que sabroso bye bye